Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. Hoy vamos a hablar de lo que para mí es la herramienta más poderosa para poder grabar y compartir tu pantalla para tus clases virtuales. La forma más fácil y eficaz de crear videos para enseñar. Estamos hablando de la herramienta de Loom, que es una extensión del navegador de Google que te va a permitir, pues como te decía, grabar la pantalla. Vas a poder descargar estos videos, vas a poder compartir estos videos en otras plataformas y generar una retroalimentación más amigable con tus estudiantes. Empecemos. ¿Cómo descargamos esta extensión para poder utilizarla? Vamos aquí, escribimos al navegador de Google y escribimos extensiones. Le damos ahí a Enter y nos va a mandar a esta página que está aquí, la Web Store de Google Chrome. Le vamos a dar clic ahí. Este es el buscador. Aquí en el buscador vamos a colocar la palabra Loom. Aquí nos va a aparecer. Lo único que tenemos que hacer, obviamente tenemos que estar logueados con nuestra cuenta. Aquí aparece Loom for Chrome. Le vamos a poner añadir a Chrome. Añadir extensión. Vamos a esperar un momento. Y dice Loom se ha añadido a Chrome. Haz clic para utilizar la extensión y para administrarla. Entonces nos vamos aquí. Nos pide que nos logueemos. Vamos a dar, si ya tenemos una cuenta de Google, pues vamos a dar aquí a loguearnos con Google. Listo. Aceptamos los términos. Y ya estamos dentro de lo que es esta plataforma o esta extensión de Google para poder trabajar. Aquí te va a preguntar para qué quieres Google. Pues vamos a colocar aquí que somos profesores. Esto te va a permitir descargar una versión para escritorio. Pero lo que nosotros vamos a utilizar sencillamente es la extensión de la aplicación en línea. Entonces le damos a continuar. Y listo. Ya estamos aquí. Le damos permitir. Y estamos en este momento ya en la aplicación. ¿Cuáles son las características que tiene Loom y por qué es tan poderoso? Primero que es gratuito como ustedes se acaban de dar cuenta. Lo único que necesitamos es tener una cuenta de Google. Google de Gmail. Te permite también guardar los videos en su plataforma. Te permite colocar las contraseñas si es que es necesario. Te notifica por email las personas que han visitado tu video. Te permite chatear y comentar ese video que tú estás utilizando. Y te permite también insertar ciertas anotaciones. Ahora lo único que tenemos que hacer para empezar una nueva grabación puede ser aquí donde te dice record a video. Que sería grabar un video o nuevo video. Si le damos aquí en un nuevo video nos está pidiendo acceso a la cámara y al micrófono. Le damos permitir también. Ya está configurado. Y aquí tenemos este panel donde nosotros podemos configurar lo que queremos. Podemos grabar todo el escritorio como dice aquí. Podemos grabar solamente una pestaña del navegador. Ahí ustedes están observando como las ondas de audio están indicando que estamos usando y que se encuentra activo el audio. Podemos grabar la pantalla y la cámara a la vez. Podemos grabar solamente la pantalla. O incluso podemos grabarnos solamente nosotros. Ahí se activará la cámara web. Yo la tengo desactivada. Por eso es que no sale ninguna situación ahí. Ninguna imagen. ¿No? Entonces lo único que haríamos es darle clic a Start Recording. Que es iniciar la grabación. Entonces supongamos que nosotros queremos grabar una clase. Aquí tenemos las diapositivas. Hemos colocado en esta ocasión las aplicaciones de presentaciones de diapositivas que vienen en Google. Aquí ya tenemos las clases. Lo que tendríamos que hacer es darle a Nuevo Video. Aquí configuramos esto. Vamos a deseleccionar. El menú avanzado. Y le vamos a colocar quizás Full Desktop que es todo el escritorio. O podemos colocarle también la pestaña actual. Una vez que empecemos la grabación. Pues lo único que se va a grabar es la pestaña que usted que está mostrando en el navegador. Entonces bastaría con darle Start Recording. O si ya cerramos esto porque estamos dentro de lo que es la extensión o la aplicación en sí de Loom. Podemos cerrar esa extensión. Y espérenme déjenme salir de la presentación. Y ya tener por ejemplo solo lo que es la pestaña de diapositivas. En este caso vamos a poder aquí en esta parte donde están las extensiones. Donde se colocan las extensiones que tenemos nosotros instaladas en el navegador de Chrome. Le damos clic ahí. Y se despliega automáticamente todo lo que es el mismo menú. Entonces aquí vamos a poder configurar y le vamos a dar a Start Recording. O también vamos a poder acceder a este botón de acá. Ya directamente. Sin la necesidad de ir y abrir la aplicación ni nada. Sino que directamente en la pestaña simplemente le damos clic ahí al botoncito. Y ya nos va a permitir empezar la grabación. Entonces aquí nos saldría ya nuestra clase. En verdad podemos colocar y mover esto de acuerdo a donde queremos ponerlo. Y podemos ir explicando la clase que nosotros necesitamos. Como les digo esto es una prueba. Tenemos las diapositivas. Ejercicios. Para los chicos después de explicar la clase. Y eso es todo. Eso es todo. Una vez que usted termina la explicación de la clase. Le da clic a esto. Que está aquí. Y con eso va a estar finalizando el video. Una vez que usted haya finalizado. Le va a salir este cuadrito. Puede cerrar porque ahí te dice. Vamos a ver lo de la edición. Y nos va a dar la oportunidad de poder editar. Aquí tenemos un panel de edición del video. Entonces podemos incluso acelerar la velocidad. Tenemos aquí todo lo que es. Podemos cambiarle el título. Aquí tenemos lo que es la configuración. Miniatura personalizada. Aquí esto creo que es lo más importante. Que podemos copiar el link. Y compartir este video en otras plataformas. Aquí debo mencionar que se puede incluso. Está integrado ya con lo que es Gmail. Y lo que es el Google Drive. Entonces estos videos no son públicos. Estos videos necesitan ser compartidos solo con la gente interesada. Entonces usted puede enviar estos videos por Gmail. Como les decía. O subirlos a un drive. Y compartir ese archivo a través del drive. Que se puede utilizar bastante. Vamos a intentar cortar un poco. Para ir probando. Aquí me dice comience a recortar. Aquí ya tenemos las herramientas. Supongamos que no nos gustó el principio. O no nos gustó el final. Entonces podemos hacer un recorte ahí. Digamos que no nos gustó el final. Y le cortamos ese pedacito. Entonces le damos a publicar cambios. Nos dice que esperemos un momento. Ahí está trabajando. Y ya tenemos nuestro video. Otra cosa que me parece importante. Es el hecho de poder descargar el video. Si nosotros le damos a esta página. Aquí podemos duplicarlo. Aquí podemos eliminarlo. Aquí podemos compartirlo. Pero esta parte me parece importante. Nosotros podemos descargar ese video. Y como les decía. Poder compartir esa información en otras plataformas. En plataformas como Whatsapp. Como Facebook. Ya como un archivo mp4. Entonces esto es lo que vuelve a Loom tan poderosa. Ya está descargado el video. Podemos ir acá. A mis videos. Y aquí tenemos. Aquí tenemos la presentación sin título. No le colocamos el nombre. Pero podemos editarlo después. Simplemente dándole un clic. Ahí nosotros podemos colocar. Clase de prueba 1. Y con eso pues tenemos ya editado. Acá podemos revisar ese video. Ya fuera de la plataforma. Ya como un video mp4. Ya después puedes compartir este archivo. En Facebook. En Whatsapp. En Microsoft Team. Para que se quede ahí disponible. Para que accedan los chicos en cualquier momento. O hacer el uso más adecuado del video. De acuerdo a tus intereses. A los de tu clase. Nada más damas y caballeros. Eso es todo con esta herramienta. Yo se las recomiendo bastante. Ya la estamos utilizando. Y pues pienso. Que va a ser de mucha utilidad. Para nuestras clases virtuales. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos.